Música 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 Como yo Quise vivir Mientras Los demás Lloraban Y la broma Mi sello Se volvió Contra mi Música Ay ¿Dónde estarás? La quiero ver La quiero ver Si ella se fue Lloramos de mí Y hasta sé ¿Dónde estarás? No hay ¿Dónde estarás? Aquellos ojos Quiero verlos Si lloran Porque así fue Y lloran Como el poder Y se volvió Y se volvió Y se lloró Mientras que ya se Y ella Y la broma Se lloró Se volvió Contra mí Música Al cielo Me iré Y a Dios Me di Volver a ver Si ella se fue Lejos De mí De mí Y a Dios Y a Dios De él Y a ser Ah